Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde es él? Lo empecé a buscar, luego lo empecé a seguir y luego lo escuchaba en la frase y yo decía ¿Qué? ¿Te mames? Y lo buscó en serio y me gustó mucho y luego le empecé a escribir, me respondió y me emocioné y luego creo que me hice pan de él. Más de 24 horas al día, sueño que esa boca tuya, tuya, va pegándose a la mía, mía. ¿Cómo te sientes hasta el día de hoy de todo este proceso que has tenido? Muy agradecido primero con Dios y segundo con todos ustedes y por tanto apoyo, por recibir con tanto cariño todas mis canciones, todas las cosas que hago, todos los mensajes en serio que me envían son una motivación día a día. ¿Cuál es tu mayor inspiración para crear música y para seguir adelante en tu trayectoria? Bueno, los primeros temas que he lanzado igual desde este año, La Verdad, Mara Idea, Un Sueño, Sumo de Cube, todos han sido sobre amor, pero igual me gusta poder escribir de todo, solo que con mi equipo hemos lanzado estos temas primero, pero espero a futuro igual poder escribir sobre más temas, no solo de amor, porque realmente hay tanto detalle bonito en la vida que uno puede destacar a través del arte, entonces yo creo que eso sirve de mucha inspiración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!